Hola, soy Aziz Ace, vivo en la ciudad de La Plata, soy músico, y durante esta cuarentena me entretuve produciendo canciones mías y canciones también de amigos y colegas en conjunto, y bueno, extrañando ensayar con mi banda y tocar en vivo, ojalá que pronto se pueda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!